En Lumion no podemos importar de manera directa un archivo, un edificio creado en Revit, ya que no reconoce de manera directa el formato RVT de Revit. Para eso tenemos que instalar en Revit un complemento que se llama Lumion Bridge, que lo que va a permitir es exportar la geometría de Revit al formato DAE de Collada. El formato DAE sí se puede importar en Lumion. Es importante tener en cuenta algunos conceptos antes de exportar para usar en Lumion. Primero, no vamos a llevar vegetación. Tengan en cuenta que una de las mejores cosas que tiene Lumion es la vegetación. Aquí, por ejemplo, aparece una serie de plantas en 3D que hacen que este archivo sea muy pesado. Para que tengan una idea, cada objeto en 3D está dividido en caras, y esas caras son polígonos. En realidad son triángulos. Es decir, cuando tenemos un cubo no tenemos 6 caras, sino que tenemos 12 triángulos, porque cada cara está dividida en 2. Una de estas plantas, solo una, como es curva, está formada por cientos de polígonos. Mientras que una planta tiene cientos de polígonos, es probable que tenga más polígonos que la propia vivienda. Aunque en este caso, este modelo tiene creado las tejas, algo que a su vez hace que se incremente el peso. Ya que, lo mismo, con cada superficie curva aparecen más polígonos. Pero al final, las tejas son importantes porque son parte del proyecto, las plantas no. Si por algún motivo necesitamos tener una referencia, por ejemplo, un árbol que ya existe en el terreno, y que lo tenemos marcado aquí, es mejor sustituirlo por, quizás, una caja. Cualquier elemento que sea simple, porque luego en Lumion lo podemos apagar y usarlo como referencia. Pero nunca un vegetal. Tampoco árboles. Tampoco coches, porque los de Lumion son mejores. Y tampoco personas, porque todo eso va a incrementar el peso inútilmente cuando esos objetos en Lumion van a quedar mal. Teniendo los de Lumion, que son mejores. No es necesario eliminarlos del proyecto de Revit, porque si están aquí es por algo. Pero sí apagarlos. Si no quieren afectar la vista de Revit que estamos viendo, ya saben que podemos duplicarla. Y le ponemos como nombre Lumion. Así podría ser una vista 3D que apagamos objetos o los preparamos para enviarlos a Lumion, y que esas modificaciones solo afecten a esta vista. Podría ser. Entonces, en vez de borrar los vegetales, simplemente los seleccionamos. Seleccionamos todo lo que sean visibles en la vista, y los ocultamos. Estaría resuelto. Este elemento que tenemos aquí debajo, lo vamos a apagar también. Ahora tengan en cuenta que es importante la vista que se va a exportar. Es decir, si lo exportan desde una vista 2D, va a intentar llevar únicamente los elementos 2D. Si seccionamos este modelo 3D, que es una vista seccionada, va a enviar la vista seccionada. Así que tenganlo en cuenta a la hora de elegir desde qué vista van a exportar. Pulsamos Exportar a Lumion. Aparece este cuadro, donde seleccionamos Recolectar las texturas en caso que hayamos aplicado algún material, aunque luego Lumion lo podemos cambiar. Y aquí definimos la calidad de la geometría, etc. Exportamos. Ahora solo hay que ir a Lumion e importar el archivo de extensión DAE que acabamos de crear. Pero antes que eso, voy a duplicar esta vista. Estando seleccionada esta nueva vista, lo que vamos a hacer es habilitar la caja de sección. Seccionamos este edificio. Y aquí vemos cómo es el interior. Por lo tanto, tenemos dos vistas 3D. Una normal, la que se llama Lumion, y esta otra que se llama Lumion seccionada. Voy a seleccionar la caja de sección y la vamos a apagar. A esta vista también la voy a exportar. Y así vamos a tener dos. Ahora nos vamos al siguiente vídeo, donde vamos a importar estas dos vistas en Lumion. Gracias por haber visitado este tutorial de Bibliocad.com